¡Hola gente! Volvemos al Battle Royale, volvemos a otro reto y es que S19 nos dijo que las duales, las .50GS duales, que estaban yendo muy bien en Battle Royale, así que vamos a ello. Va a ser un reto exactamente igual que con las Fennec, solo que esta vez en primera persona. Y luego Álvaro Salcedo nos dijo que él prefería Ninja para esto, así que me he elegido Ninja. Vamos a ver qué tal. Vale, lo primero va a ser pillar un helicóptero sí o sí para poder coger nuestras armas en el primer airdrop que veamos. Así que vámonos a venirnos por aquí y si encontramos algo de curas y todo el rollo, pues oye, mejor que mejor. Bueno, pues total para nada porque no hay helicópteros y encima tengo a alguien por ahí que me está disparando. O sea que no ha sido muy buena idea venirme aquí, la verdad. ¡Ah no! ¡Gente! Ahí tenemos nuestro helicóptero. Y además no debe de tardar en venir. Ahí está nuestro primer airdrop, o sea que ni tan mal. Vámonos directos a por ahí. Pues la verdad es que estaba bastante lejos, tío. Pero parece que no lo ha cogido nadie. Mira, no, sí, por ahí va uno. Venga, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. A ver, pilla todo esto. Y aquí tenemos esto. Perfecto, míralo. Lo voy a tener súper jodido, tío, para salir de aquí. Te lo digo también, ¿sabes? Míralo, allí está. Vamos a ver si podemos irnos un poco. Vamos a intentar salirnos. Salirnos. Porque si no, el tío me va a reventar. No sé si me está disparando a mí, espero que no. No lo sé, ¿eh? Pero está allí a tomar viento. Pero bueno, hemos conseguido lo que queríamos. Adrenalinas, un chalequito. Y las duales. Mierda. No. Y claro, a ver qué hago yo ahora, tío. A ver qué hago yo ahora contra este. Tenía güey que viniese. Está viniendo. Lo tengo ya aquí. Sí, míralo. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Vamos a pillar el humo. Mirad cómo me ha dejado. Y eso que llevaba el chaleco de nivel 3 y a 150 de vida, ¿eh? Esto va a estar complicado. Este seguramente vaya al airdrop. Pero es que, tío, tampoco te crees que me interesa en exceso enfrentarme a esta peña tan de cerca, ¿sabes? En este airdrop. En este airdrop. En este airdrop lo veo bastante más complicado. Eso está por ahí. Vamos a ir buscando a... Vamos a ir buscando peña. Esto no sé si... A ver. Porque a lo mejor me está siguiendo. Y si me bajo... Aprovecharás para bajarte. No te impresa. Pues nada. No quiere venir. Pues me voy a ir a buscar yo a alguien. Lo que necesitaría también es... Placas por el chaleco. Pero bueno. Vamos a buscar a gente. Bueno, tenemos aquí otro airdrop. Mira, voy a aprovechar. Encima no lo había cogido nadie, tío. Voy a aprovechar para coger otra vez otras pistolas. Que eso siempre viene bien. Por si acaso nos quedamos sin munición. ¿Esto qué está haciendo? Hola, amigo. Bastantísimo rápido, tío. Para matar, ¿eh? O sea, pega muy duro. ¿Qué daño tiene esto? 41. Pues, tío. Me ha impresionado, ¿eh? Creo que debería de pillar el... El quad que tenía este. Y si vamos a intentar ir a la peña... Sí, porque me tengo que acercar a ellos. Rápido. Vale, ahí está uno. Los zombies estos vienen a por mí. Sí. Pero uy, uy, espérate. ¿Por qué? Hay alguien más. Vamos a curarnos. Y ahora le intentaremos dar la vuelta. Mira, era el del... Era el del helicóptero. Así que lo que voy a hacer es quitárselo. Listo. Espero que me ayude. ¿Dónde ha ido el zombie, tío? ¿Se lo han cargado los zombies? No me lo puedo creer. No puede ser, tío. No me he fijado. Pero ya no lo veo, tío. ¿Puede que se lo hayan cargado los zombies? Bueno, ni idea. Vamos a buscar a alguien más. Vale, aquí tenemos a uno. Oye, ni tan mal, ¿eh? O sea, iban bastante rectas, tío. Bastante, bastante rectas, ¿eh? Corre. Se supone que quedan 39 personas, tío. Pero no sé dónde están, ¿eh? O sea, esto es bastante, bastante pequeñito ya. Como para que haya 39 personas. Vale, ahí acaba de entrar uno. Cosa que la verdad es que me vienen muy bien. Si nos lo llegamos a encontrar... Sí. De encima nos encontramos de cara. Mira, creo que llevaba equipada la... El sniper, tío. Porque llega a llevar equipado el... La Kugu 9. Y agüita, ¿eh? Y agüita. Tío, lo que estoy flipando es con la gente que se supone que quedan, tío. O sea, es que mirad cómo es la zona. Y la mitad es agua. ¿Dónde está la gente? Vale, aquí tenemos a uno. Aquí arriba. S-19. Creo que he confirmado ya 100% que tenía razón. Esto va... Increíble. O sea, pero increíble. Y veis cómo estamos reventando a la peña con chalecos de nivel 3. Tío, pone ahí que la gente se está matando con... A tiros. Pero yo no estoy viendo a nadie, tío. Vale, allí veo a dos. Vamos a ponerlo primero aquí. Fíjate que le llegamos a dar, tío. O sea, este es que es un bot. A esa distancia le llegábamos a dar. O sea, putamente increíble. Pero sobre todo es el daño que tiene. Es que claro, si hace 41, hace 41 cada una. Pero cada vez que disparas, si consigues darle los dos son 82 de daño. Si es que es así. Y tiene una cadencia con el gatillo competitivo, creo que me he puesto, que va muy bien, tío. Es muy rápida. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. La verdad es que, oye, S-19 sí, tenía razón. Van muy bien en el Battle Royale. Van muy, muy bien. Y diría incluso que van mejor que en el multijugador. En fin. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo. Yane. Un gran abrazo.